Busca, busca más, no pregunten más por mí Porque mi corazón tiene un buen guapo Porque mi corazón me ha salido de ti Busca, busca más, no pregunten más por mí Porque mi corazón tiene un buen guapo Porque mi corazón tiene un buen guapo Si me hubo a mí, no Busca más por mí, no pregunten más por mí Jamás, 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 no me gustes por tu amor Jamás, 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 no pregunten más por mí Porque mi corazón tiene un buen guapo Porque mi corazón me ha salido de ti Jamás, 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 no pregunten más por mí Jamás, 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 no pregunten más por mí Porque mi corazón tiene un buen guapo Porque mi corazón ya salido de ti Jamás, 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 no pregunten más por mí Jamás, 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 no pregunten más por mí Porque mi corazón tiene un cuerpo amor Porque mi corazón ya sale de ti ¡Aplausos! ¡Aplausos!